...en jefe de la Armada, almirante don Armando Lambrustini, su excelente, grosaliente de la Junta Militar, su excelente al señor comandante en jefe del Ejército, Teniente General. Teniente General, Leopoldo Fortunato Galtier, comandante en jefe del Ejército, juro por Dios nuestro Señor, ante estos santos evangelios, desempeñarme con lealtad y patriarismo como integrante de la Junta Militar de hacer observar, y observar fielmente los objetivos vastos, el Estatuto para el Proceso de Realización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no eligiere, Dios y la patria me lo demanda. El escribano general de gobierno va a invitar ahora a firmar el libro de acta. La máxima autoridad naval se dijo en este momento, lo propio de inmediato, el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general, don Omar Domingo Rubens Grafiña. firma ahora el acto caldierio. También cumplida esta parte de la ceremonia, luego a este, donde el señor almirante, don Armando Labroschini, en el año de 1966, fue ascendido a crear discusión de cuatro ciudades de la Comandante, el segundo cuento de César de la Fuerza Aérea. En 1969, fue destinado a montar el 34 de César de la Junta Militar. En la parte superior, se puede leerse, multa militar, los recursos de la organización nacional. En la zona perimetral interior, Recomunicación Militar. En el reverso, en la zona perimetral superior, miembros de la Junta Militar. En el centro, teniendo que serán subversos partidos, y en la zona perimetral interior, y en la zona perimetral interior. Creo haberlo hecho, con la lealtad que la Nación nos presta, apelando a lo mejor de mis capacidades. La Junta Militar, y su calidad de obvio a los supremos y al Estado, tiene la gran responsabilidad de ser de su historia, y el cumplimiento de los objetivos del proceso de la organización nacional. Objetivo